Hola, 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 muchachos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Shadow of the Colossus, aquí vamos a continuar justito donde lo dejamos en el capítulo anterior, ya estamos con nuestro fiel compañero Agro, como en todos los episodios, ya todos sabemos aquí, que tiene una manchita blanca, que bonito, ¿no?, se ve nuestro caballo, a ver, salta bien, nuestro caballo podrá ser bien Liel y todo, pero bueno, sigue un retrasado, miren. Miren, múntate. Bueno, esto es vergonzoso, múntate en el caballo, ahí está. Por Dios, es que bueno, Agro no tiene la culpa de ser obediente ante un retrasado mental como lo es Wander, un simp y encima retrasado. O sea, realmente, o sea, si no fuera porque Wander es un simp, el juego literalmente ya se habría acabado, o sea, ya se habría acabado hace 6 episodios, 7 episodios que empezó la serie, o sea, ahí mismito se acababa el juego. Si es que decía, ah, bueno, pues, no, no, verdad, como que no es muy buena idea andar arriesgando mi vida, andar arriesgando mi vida, matando 16 colosos por una mina que probablemente no vaya a salvar, ¿verdad? Que la guild nos quiere atacar, bueno, no, bueno, no, no nos quiere atacar, sabe que no es rival nuestro, ya nos hemos violado literalmente, cogido a 6 colosos. Y vamos por el séptimo, y bueno, pero bueno, aparte Wander, no es que yo que Wander no confiaba mucho en Dormin, eh, que no me da mucha confianza que una voz del cielo aparezca de la nave y me diga, jojo, tienes que matar 16 colosos y revive tu, tu crush, o como se diga. Que creo que ya no se dice, ya no se suele decir crush, que da cringe decir crush, no sé por qué, no sé por qué se empezó a decir, jojo, tu crush, la morra que le gusta a Wander, vamos a decirle nomás. Bueno, el coloso aparentemente está por acá, vamos a rodear acá la zona, y como les dije en el capítulo anterior, los buenos oyentes han de saber que es un coloso de agua, ¿no? Es un coloso al mero estilo de subnautica, que bueno, nunca he jugado subnautica, así que no sabría cómo es subnautica, yo nomás hablando por hablar, ni siquiera sé cómo es subnautica. Pero bueno, a ver, vamos a venir a esta estructura, me llama la atención, creo que aquí se guarda, pero igual yo no soy mucho de guardar, igual voy a guardar por si acaso, por si imagínate, ahorita hay un apagón. A ver, espérate, espérate, déjame ver si está, está lagartija, ok, no, hay lagartijas que tienen la cola, ok, ok, murió. Ok, no sé de eso de qué haya servido, pero bueno, ok, vamos a ir por acá, que no hemos explorado demasiado el mapa, eh, no hemos explorado mucho el mapa, así que déjame ver, aquí con esto imagino que se guarda, se guarda. Ok, ¿qué haré acá? ¿Quieres guardar? Eh, sí, voy a guardar. no sé por qué ok guardo los datos en el templo por si acaso por si llega a haber por ejemplo un apagón voy a guardar ahí los datos los correctamente imagino ya no hay nada más hay unas de estas lagartijas que tienen la cola de color no de color blanco que dudo si esté por acá una de esas normalmente creo que suelen estar por estos templos por lo que he visto del juego he visto gameplay he visto recomendaciones creo que suelen estar por acá mire 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 ya casi la mato esa la quiero matar porque suelen tener que te ayude estas suelen ayudar a ver a ver voy a hacer un pequeño corte ok muchachos ok muchachos miren esa cosa lo que suele hacer es que miren si se dan cuenta esa cosa suele incrementar esa cosa suele incrementar uy cuidado cuidado wonder suele incrementarte la resistencia eso está bien porque fuera de lo que el juego te debe derrotar a los colosos fuera de lo que el juego te debe derrotar a los colosos digamos que no te dará más el juego y tienes que empezar a matar wonder qué carajos están haciendo ah es que no tengo la espada aquí está tengo que buscar por donde es ok ok es por acá voy a rodear el área voy a rodear el área por acá voy a pasarme aquí miren ahora me auto direcciona agro ok ok le estoy dando acá para que me auto direccione y aparte le estoy dando a circulo agro para que me lleve creo que si es por acá ok si 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 es por acá definitivamente si ok ahí estoy yendo por el lugar correcto o sea acá acá va a haber un tanque un lugar con agua ok si es por acá eh what the fuck que que es esto esperen miren miren hay otra de estas de estas mierdecillas a ver ok ok si si me volvió a dar un poquito de chi o de mana le voy a decir mana no como en no sé por qué le digo chi yo le digo así nada más porque si digo chi no más porque si eh o sea hermana como era la magia en God of War no o no sé realmente cómo se llame esta cosa la barrita esta de fuerza que te dan en el juego que bueno se supone que es por acá pero nos lo impide el muro de Berlín o el muro de Estados Unidos de Donald Trump así que no sabía por dónde ir tener que checar a ver voy a tener que investigar por dónde es no ok encontró la posible entrada al lugar ok puede ser esta puede ser la entrada puede ser que yo me confundí miren provengo de allá y ahí había como una barrera creo que si es por acá creo que aquí tiene coherencia sí miren acá está acá hay una especie de entrada sí es acá es acá definitivamente uy qué bonita canción eh ok creo que vamos a tener que continuar sin agro pero bueno a ver agro sí miren porque agro ya no da mucho miren se dan cuenta está moviéndose muy 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 angosto miren acá te dejamos acá es el fin del camino contigo vamos acá arriba a ver ok a ver que habrá acá arriba podría haber acá ok no hay nada ok caemos al agua y listo xd la pelea va a ser en el agua miren ahí se nos acerca el pinche monstruo del lago Ness o lo que es este coloso no no se me olvidó que era una anguila era una anguila peter la anguila peter la anguila es peter la anguila muchachos vamos a enfrentarnos con nuestro amigo el peter la anguila que bueno oye mira así que está grande el coloso está creativo es de los mejores colosos básicamente y la música que le ponen de fondo que es como callada ok ok al parecer tengo que acercarme al coloso miren hizo un ruido hizo un ruido imagino que viene a por mi miren miren ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene que fue eso uy uy agarra 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 de la cola muchacho agarra de la cola esto yo obviamente ya me lo sabía sal 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 del agua Sal del agua, por favor Ok, se regenera rápido Mínimo la resistencia se regenera rápido Oh por Dios Esto está muy bueno este coloso Está súper épico Cómo está hecho este Ok, toma ya Toma ya, mire y le vamos apagando Los foquitos Literalmente le vamos apagando las luces Dale, apagamos la otra Somos rápidos y concisos Agárrate, agárrate Agárrate Wander Trata de no ser retrasado por un minuto Ok Trata de no ser retrasado por un segundo En tu vida Ok, se agarra, se agarra, se agarra Está difícil pasar porque es como que tiene una piedra ahí Mira, chécate O escamas o lo que sea, huesos Uy, que se sumerge todo Se sumerge todo Cuidado, 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 cuidado no 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 sube 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 que me voy a morir ahogado es que mira bajo todo es que esto es obligatorio creo en la batalla que hay un punto del cual coloso ya se baja todo y se vuelve más agresivo o lo mejor reinicia toda la batalla no no se preocupen que nos queda un foco, nos queda un foco del monstruo así que no queda mucho miren, encima se direcciona hacia nosotros automáticamente, que bueno ven acá mira ok, ahí hizo el ruido, viene hacia nosotros él, él solito sube, sube cabrón sube crack agárrate, agárrate no, no me pude agarrar, estuve muy lejos ok, y vuelve, y vuelve ahí vuelve, y vuelve, vamos a ponernos aquí, muy cerquita del monstruo eh, cabrón ven, ven, ven ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí viene el solo agárrate, agárrate si, se agarró se agarró Wander no me puedo mover en el agua, así que hay que prepararme solito preparémonos que se viene la parte más épica, más chingona de la batalla y ahora va a volver a salir del agua nos ponen ahí una música épica, o sea épica medieval vamos a salir ahora hey, no te caigas, no te caigas Wander agárrate, agárrate, agárrate no te separes, ahorita ya no nos podemos separar no nos podemos dar el lujo separarnos Wander por dios o sea, no he jugado todos los colosos pero ya me está con saber que mínimo es de los 5 más épicos este mínimo este ha de ser de los 5 más épicos mínimo debe estar entre los 5 más chingones del juego ok, que se está sumergiendo ahora de más frecuente hey, ya le apagamos el último foco pero nos queda la cabeza queda la cabeza épico ahí está se va a sumergir se va a sumergir la máquina ahí se sumerge Peter ahora vamos a darle la cabeza un espacio más y ya le hicimos ya, ya, bye, bye no, 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 no no nos precipitemos que ya lo tenemos ya básicamente muerto ahí está pensé que este coloso me lo iba a complicar mucho pero lejos de hacerse me complicado se me hizo muy divertido el coloso muy bien hecho se pusieron muy creativos al hacer este enemigo y espero yo rezo porque hayan más enemigos de agua estaría épico normalmente solo suelen hacer uno de cada uno y de resto puros enemigos de tierra me gustaría que vuelva a haber un enemigo de aire de agua sería súper épico que hicieran eso nuevamente que yo lo dudo dudo que vuelva a haber un enemigo así la miradita me llegaron los rayos los rayos de de este Slenderman a chuparnos ok, ya no sé que se den esos jadeos yo no sé qué onda un trofeo ondas de turbueno ¿quieres guardar? sí sí, o sea, ya no sé que se den esos ruidos que no sé que se deben que yo tengo el anón cerrado así que yo no sé xd ok, muchachos ya hemos derrotado al séptimo coloso el séptimo coloso vamos por el octavo en el siguiente episodio se viene el octavo así ya llegando a la mitad del juego que es un juego que me está gustando mucho un juego que está muy muy bueno el juego muy bien hecho EF coloso número 7 que hasta ahorita ha sido mi favorito ¿no? el más divertido en mi opinión ahora que nos dice Stormin que no tenemos mucho que confiar en ti ¿eh? pero bueno yo que Wander no confío pero bueno Wander tiene retraso mental y es simple así que ¿qué quieres? obviamente va a abuedecerte la verdad atrapada en un edificio en la profundidad del bosque son interesantes edificio edificación que los edificios no existían a ver que se arrastra no alcanza a leer por pendejo no alcanza a leer todo interesante espero que el siguiente coloso interesante este chingón pero bueno muchachos ya casi la mitad de la habitación está vacía así que hay que prepararnos para el siguiente episodio que el siguiente coloso puede estar inclusive más cargado que el anterior Wander también estará cargado para el siguiente episodio así que ya sin nada más que comentar que decir que cierro este capítulo le pongo paréntesis ahí le pongo fin a este episodio y daré inicio en próxima ocasión al episodio número 8 con el coloso número 8 aquí Agro se despide de ustedes él también dice que sí miren él dice que sí que ya nos despedimos que se va a comer tacos de carnita asada con nuestro amigo el Wander se van a comer gorditas de nata allá afuera se escucha acá afuera del templo escucha el cambio de las gorditas de nata así que bueno aquí dejo yo este episodio y hasta la próxima bye bye licenciados chau 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 Gracias por ver el video.